La Palabra Política Información Política Líder Desde la campaña del 2012 señalamos y publicamos toda la biografía política de Arturo Núñez y los tabasqueños no lo creyeron hasta que no lo están hoy viviendo en carne propia. Arturo Núñez cometió fraudes electorales siendo el director del IFE, aprobó el FOBAPROA que fue según López Obrador, hizo un libro de López Obrador que fue uno de los fraudes del siglo y también Arturo Núñez también se fue, era enemigo férreo del PRD y de las posiciones políticas de López Obrador y también Arturo Núñez es un político sin ética ni principios ni tampoco tiene ninguna ideología política es una falsa y una mentira que hoy se declara demócrata y hoy se declara de izquierda de donde le salió la izquierda y aquí están los datos porque tenemos un archivo de todos los artículos de todos los discursos de Arturo Núñez de toda su vida y miren nada más lo que declaró cuando López Obrador hizo las movilizaciones contra Pemex miren lo que declaró siendo subsecretario de Gobernación digo, el primero en los medios de comunicación declarando contra López Obrador el primero de ellos durante las negociaciones declara a la prensa nacional que la postura del gobierno federal será la adiós Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.